Arriamos bandera en Kala y Nau. El ministro Pedro Morenés ha viajado a Afganistán para presidir el acto de transferencia de la base Ruiz González de Clavijo a las autoridades afganas. Morenés ha destacado la unión imperecedera que se ha forjado entre Afganistán y España en los más de 10 años de misión. Los lazos que se han creado entre nuestras dos naciones, nuestros dos pueblos, son y serán fuertes porque esta tierra ha sido regada por la sangre y el sudor de nuestros compatriotas, lo que hace que nuestra unión sea imperecedera y permanezca para el futuro. Tras la ceremonia de traspaso se han arriado las banderas de España y de la OTAN y se ha izado la bandera afgana. Con este acto se revierten los terrenos y se cede parte de la infraestructura inmaterial de la base española a la 3ª Brigada del 207, Cuerpo de Ejército de Afganistán, encargada a partir de ahora de la seguridad en la provincia de Badguís. Se pone así punto final a una misión de ayuda a la población y adiestramiento al ejército afgano, en la que el respeto hacia ellos ha sido una constante en el trabajo diario de nuestros militares. Finalizada la ceremonia, Morenés se ha trasladado a Herat, donde en un recorrido por las instalaciones logísticas ha supervisado personalmente las actividades del repliegue.